Hola, ¿qué tal? Los saluda Sally Jaramillo con su breve informativo para hoy, lunes 12 de abril. Hoy el Departamento de Bomberos del Condado Clark inaugura una estación al este del Valle. Y para celebrar esta ocasión, el personal está brindando dosis de la vacuna Johnson & Johnson. Esta estación se encuentra sobre neves cerca de la cruce con Charleston. Estas vacunas serán dadas por orden de llegada de una y media hasta las tres y media de la tarde. FEMA abre las solicitudes para asistencia de funerales a partir de hoy. Las familias pueden obtener hasta $9,000 para cubrir estos gastos funebres. Para calificar, se requiere un certificado de defunción indicando que la persona falleció debido al COVID-19. También estos gastos deben reflejar que se hicieron después del 20 de enero del año pasado. Las familias deben mostrar todos los recibos de las expensas. Y comenzando a partir del 2 de mayo, si colectas desempleo, deberás mostrarle al departamento que estás buscando trabajo. Así es. Los solicitantes deberán tener un récord de búsqueda de empleo semanal para seguir obteniendo estos beneficios. Este paso es posible tras caducar la orden ejecutiva otorgada por el gobernador Sisolak en marzo del 2020. Ahora pasamos con el pronóstico del tiempo. Se espera otro día igual que ayer, temperaturas en los altos 80 y vientos ligeros. Para mañana, empezarán a bajar las temperaturas y los vientos regresarán al valle. Que tenga buen día. Yo soy Salihara Mio y este fue su breve informativo para 8 News Now en Español. ¡Gracias!